Bueno, Elena, vamos a ver que hacemos tú y yo aquí un lunes a las 11 y media de la mañana y las personas que se nos han conectado que nos pidan que quieren, que hacen aquí, que necesitan aquí un lunes a las 11 y media de la mañana, yo lo decía esta mañana porque los lunes tienen muy mala fama y es como otra semana más, vamos a empezar otra vez, con la semana, con el principio de semana y yo preguntaba, ¿hay energía, hay pereza? y bueno, la verdad es que me ha sorprendido porque la gente venía con ánimo y han dicho, venga, vamos a por el lunes y yo digo, venga, pues qué mejor manera de empezar el lunes que hablando con Elena, que nosotras estamos de bundle, de bundle promoción, ya se acaba, ya se acaba luego que no nos diga nadie que no hemos avisado y muy rapidito vamos a decir que es el bundle cuéntalo tú si quieres, Elena Es que además me hace gracia porque ayer publicaba, yo ayer ya, mira, ayer me levanté con el día de estos que dices, he desayunado payaso y me levanté con estos días que te levantas con ganas de reírte de ti que yo en general, es verdad que le pongo mucho humor a la vida, pero ayer me levanté especialmente así y bueno, subí un reel muy gracioso y ya me dice una mami Elena, perdona, te voy a hacer una pregunta, es que hablas mucho del bundle, pero ¿qué es eso del bundle? Y dije, pues perdón, porque yo creo que lo tenemos tan integrado que se nos olvida a veces explicarlo Un bundle es un paquete, en este caso es de ebooks, ¿no? Y pues eso, no es más que un pack o un paquete de ebooks en este caso hay 201 ebooks en este bundle y al final, claro, estos libros por separado costarían como 3.800 euros si los comprases por separado, pero al estar todos juntos, tienen un precio súper, súper, súper especial que son 45 euros, ¿no? Entonces participamos un montón de autores que cedemos nuestros ebooks y eso es verdad que nos da mucha visibilidad, ¿no? Y que hace que gente que no nos conocía de repente nos conozca, entonces pues la verdad es que está muy bien para el usuario y para los autores también, es estupendo, la verdad es un formato... Fíjate, es que es lo que tú dices, ¿no? Nosotras llevamos una semana hablando del bundle y nos da la sensación, por lo menos a mí, de que somos muy pesadas y que estamos todo el día con el bundle y entonces, claro, sorprende cuando todavía hay gente que te escribe y te dice, ¿de qué hablas? Es el bundle, ¿qué es el bundle? Y tú dices, ¿y qué hago? ¿Sigo hablando del tema o lo dejo? Y yo lo dejamos, quiero decir, yo no hablo más del bundle porque no quiero ser pesada pero me duele cuando luego se acaban las promociones y la gente empezamos a hablar de los ebooks de manera suelta y dicen, pero ¿y eso dónde está? Pero ¿y eso cómo lo consigo? ¿Y eso cuánto cuesta? Y dices, jolines, es que ha sido la oferta, justo ahora y la has dejado pasar, ¿no? Entonces, de esos 201, hay un uno que es el tuyo, ¿vale? Entonces, yo antes de meterme en faena con el bundle de toda esta gente que nos está viendo de este ebook tuyo, creo que hay que presentarte, ¿vale? Porque mucha gente ya te conoce y hay otra que a lo mejor no sabe cosas así de ti. Entonces, yo, según tengo entendido, eres coach, mamá, además de dos niños ya de 14 y 16, ¿puede ser, Elena? 13 y 16. 13 y 16, que aún no le he puesto añitos. Pero es que eres especialista en comunicación familiar, que ahora me tendrás que explicar un poquito qué es eso, y creadora del método Family Lab. O sea, tienes tu propio método. Entonces, cuéntame un poquito más quién es Elena. Bueno, pues, básicamente, como has dicho, soy mamá de dos adolescentes, porque yo hasta hace poco decía de una preadolescente y una adolescente. Y un buen día, mi amiga Esther, que es una sabia, me dijo, Helen, perdóname, pero ¿hasta cuándo vas a llamar a Nora preadolescente? Es una adolescente. Y yo, pero es que yo no quiero, yo no quiero. Bueno, pues eso, soy mamá de dos adolescentes de 13 y 16 años. Soy coach, como bien has dicho, soy especialista en comunicación familiar y, bueno, soy creadora de la metodología MyFamily Lab. Y, básicamente, me dedico, pues, a ayudar a las familias y también a los niños y adolescentes, ¿vale? Pero sobre todo a las familias, a que tengan recursos y herramientas prácticas que les ayuden a superar los retos con la educación de sus hijos, que son infinitos, ¿no? Trabajo, sobre todo, con familias que tienen niños desde los dos añitos aproximadamente hasta la adolescencia y más allá. Y, sobre todo, mi obsesión es siempre darles herramientas que sean muy, muy prácticas y que sean aplicables en situaciones reales. Porque es verdad que yo he hecho muchísimas formaciones, me sigo formando y hay veces que he salido con la sensación de alguna formación de decir, jo, he aprendido muchas cosas, pero luego, ¿qué hago yo con esto en mi día a día? ¿Cómo lo bajo a tierra, no? Entonces, para mí eso siempre ha sido una obsesión. ¿Qué pasa? Que, de alguna manera, bueno, yo soy, vais a flipar, licenciada en marketing y publicidad. Es decir, no tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Estuve casi 18 años trabajando en marketing y un buen día sentí que había quemado una etapa, ¿no? Que bueno, que lo había disfrutado mucho, que había aprendido un montón, pero que quizás necesitaba darle un cambio a mi vida, ¿no? Y una amiga me dijo, oye, ¿y por qué no hablas con mi coach? Porque a mí me ha ayudado un montón a cambiar de perspectiva y un coach te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué no hablas con mi coach? Y yo no sabía ni siquiera qué era eso del coaching, te lo prometo. Yo había oído hablar del coaching, como yo creo que la mayoría de la gente, pero no sabía lo que era. Entonces, dije, bueno, no tengo nada que perder, hice un proceso de coaching con esta mujer y de repente descubrí que tenía una capacidad de comunicación y una vocación de servicio que yo no estaba honrando para nada, ¿no? Entonces, de repente dije, fue como que eso que habían hecho por mí, yo lo quería hacer por otras personas. Entonces, a partir de ahí vinieron años de formación súper intensa, que todavía continúan y me certifique en coaching tanto ejecutivo como personal, después en coaching familiar, en coaching infanto-juvenil y a partir de ahí todo el tema de crecimiento personal, pues es como muy adictivo, ¿no? Entonces también me formé en programación neurolingüística, en inteligencia emocional, en mindfulness, bueno, esto sigue, ¿no? Porque además mi estado es... No parar, ¿no? Por lo que veo. De curiosidad constante. Y paralelamente a mí siempre me había encantado la pedagogía, ¿vale? Y ese año, esas sincronicidades, esas causalidades que ocurren, ¿no? Que a mí me gusta llamarles causalidades, yo creo que nunca son casualidades. Cayó en mis manos un e-book que era un bestseller ya en los 80, un e-book, no, perdón, que ya estoy obsesionada, un libro que seguro que conoces y que conocéis por aquí, que se llama Cómo hablar a los niños para que escuchen y Cómo escuchar a los niños para que hablen. Adel Faber. Y de repente, exacto, de Adel Faber y Ellen Maslitz. Y a mí ese libro me fascinó, me encantó la visión que tenía. Entonces, lo primero que hice fue regalárselo a todas mis amigas madres y esos libros estaban basados en talleres para padres. Entonces, me puse en contacto con las editoras en Estados Unidos para ver si había posibilidad de hacer esos talleres aquí en España. Entonces, a partir de ahí ya me formé también en esa metodología, en disciplina positiva y en otras metodologías de comunicación respetuosa con los niños. Entonces, de repente me di cuenta de que todas las metodologías tenían cosas muy potentes, pero que a mí me apetecía también unir a esa metodología herramientas propias del coaching, de la PNL, de inteligencia emocional. Y entonces dije, mira, yo me voy a remangar y ¿por qué no crear mi propia metodología? Y a partir de ahí, pues surgió la metodología MyFamily Lab, juntando todas las cosas que a mí me parecían importantes de todas las metodologías junto con mi experiencia como madre. Y de hecho, al principio, fíjate que yo decía, es que nunca termino, ¿no? Es que ¿cuándo voy a ponerle el lazo y decir, ya está terminada la metodología? Y de repente me di cuenta, Diana, de que no tenía por qué terminarla, ¿vale? Así que la metodología es una metodología viva. De hecho, cuando la lancé hace ya siete años, seis años, tenía cuarenta herramientas y ahora hay más de cien herramientas en la metodología MyFamily Lab. Entonces, mientras yo siga aprendiendo cosas, las seguiré incorporando porque, joder, si pueden ser de utilidad a las familias, pues mejor que mejor. Así que esa es un poco mi historia. Cambio de vida total, reinvención profesional y... Con lo cual, fíjate, la gente que nos esté viendo, que yo tengo muchas mamás que están en un momento de su vida que no saben hacia dónde tirar, ¿no? Qué fácil, o sea, en qué momento te puede venir la inspiración, hay que estar ahí. Y como has dicho tú, ¿no? Descubrir la vocación, las capacidades que tienes y darles rienda suelta, ¿no? No quedarte con esa espinilla de, me habría gustado, habría querido hacer, sino tú te lanzaste y lo que suele pasar con este tipo de formaciones que es neverending, o sea, ya no acaba nunca, ¿no? Yo igual, yo digo, le voy a poner también eso, me ha gustado mucho lo de un lacito, ¿no? Que quede mono, pero claro, cuando te dedicas a trabajar con personas, al final el crecimiento va con las personas. Entonces, yo por lo menos, te pasará a ti también, tengo nuevos retos, nuevas necesidades, nuevas consultas y eso me obliga a estar formándome continuamente, ¿no? Podría quedarme estancada, pero claro, si quieres ayudar y estás desde un plano de ayuda, necesitas estar al día. Y además, a estarte formando para ayudar mejor y a seguir creciendo personalmente, porque el crecer personalmente en una profesión como la nuestra, yo creo que es absolutamente obligatorio. O sea, no tiene sentido que tú acompañes a otras personas si tú no has mirado para tu casa primero, ¿no? Y has mirado para adentro y te has trabajado. Entonces, afortunadamente, yo digo, me seguiré formando toda la vida y no es algo que digo con pesar, lo digo con absoluto orgullo y con alegría, ¿no? A mí me gusta formar, me disfruto un montón. Y con agradecimiento, ¿no? Porque también es verdad que yo creo que tenemos la suerte, o por lo menos yo lo veo así, de poder trabajar en lo que nos gusta, que eso yo por lo menos se lo debo a la gente que me sigue, que está ahí, que confía, ¿no? Que confía en nosotras y que nos demuestra que estamos haciendo las cosas más o menos bien y que quieren seguir apoyando nuestro trabajo, que en parte es un poco lo que ha pasado con los e-books, ¿no? Que nos hemos juntado 201 autores, precisamente hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero para poder llegar a más público y que la gente tuviera a su alcance de una manera mucho más económica, en este caso, este tipo de libros. Bueno, Elena, yo, claro, te quería preguntar, me quiero meter con el libro porque me lo he leído, he subrayado, tengo que decirte que me ha gustado mucho, por aquí había gente ya diciendo que el libro está muy bien, Mariluz me parece que además se ha tenido que ir, que luego nos verá, que le ha gustado mucho el libro, el libro está muy bien, se nota que las cualidades que tienes que vienen del marketing, de diseño, de la creatividad, las tienes ahí plasmadas, muy fácil de leer, que además yo creo que eso se agradece mucho cuando somos madres, necesitamos algo que nos llegue rápido, o sea, al meollo y no te vayas por las ramas y eso es lo que tú haces y además das los tips así claves y cómo hacerlo, pero antes de meterme en eso, te quiero preguntar por qué es que hablas de Adler y yo, claro, siento devoción por Adler, yo no sé si sabes que me estoy formando en la psicología adleriana. No, no sabía, está entre mis pendientes. Bueno, pues no lo dejes mucho porque yo creo que sí, y aparte a título personal, o sea, es como ver el mundo de otra manera, te da otra perspectiva y no sé, es que te voy a decir una cosa que suena un poco raro, pero es que es como ir flotando por el mundo, o sea, te da esa sensación de ir flotando porque te notas ligeras, sin cargas y bueno, es otra manera de entender las relaciones con las personas. Entonces, yo estoy ahora profundizando en Adler y veo que tú hablas de Adler en este libro y me ha sorprendido cómo has llegado a tu Adler, porque para quien lo sepa, quien esté aquí viéndonos, Freud es muy conocido, Freud, Sigmund Freud y Adler fueron coetáneos, de hecho fundaron juntos la Escuela Psicoanalítica de Viena y sin embargo, quien ha pasado a la posteridad ha sido Freud y no tanto Adler, ¿no? Ahora ya se oye un poco más. Y Adler es, digamos, la fuente de la que bebe la disciplina positiva. Entonces, ¿cómo llegaste tú a Adler? Bueno, yo estoy formada en disciplina positiva, por un lado, y luego también he hecho transformaciones, por ejemplo, en una metodología que se llama Positive Parenting Solutions y ahí también se habla mucho de Adler, ¿no? Pero de hecho, o sea, en el e-book hablo de las necesidades de pertenencia e importancia, ¿no? Y son fundamentales, ¿no? Porque, por un lado, como bien dices, cuando yo escribí el e-book, a mí me gusta decir que el e-book efectivamente es una guía práctica de principio a fin, porque así lo es, ¿no? Yo escribí un libro que a mí me hubiese gustado leer, es decir, al final cada persona somos diferentes, ¿eh? Para buscar los colores, pero es verdad que por lo general tenemos poco tiempo y por lo general necesitamos que alguien nos diga cómo aplicar las cosas, ¿no? Entonces, yo dije, voy a hacer un libro y además me contuve, porque yo soy de enrollarme como las persianas, me contuve y dije, voy a hacer una guía que de verdad vaya al grano, que nos dé herramientas concretas y que nos explique los por qué y los para qué es detrás de las herramientas, ¿vale? Porque es verdad que yo creo que no tiene sentido aprender herramientas si no sabemos por qué y para qué las estamos aplicando, ¿vale? O sea, para mí es importante que se entienda por qué y para qué, el por qué y para qué de las herramientas, porque de esa manera las vas a aplicar muchísimo mejor y en los momentos que necesitas aplicarlas, ¿no? Entonces, cuando hablas de cómo conseguir que los niños colaboren en casa, quizás inmediatamente en lo que piensas es, bueno, qué bien, voy a repartir las tareas, voy a tener menos cosas que hacer en casa, ¿no? Y eso es lícito y está fenomenal, pero ese no es el objetivo principal del libro, eso es una consecuencia que llega y llegará, ¿eh? Créedme que llegará. Pero para mí el objetivo principal del libro era entender que los niños, para sentirse importantes, para sentirse capaces, necesitan saber que forman parte de un equipo y que contribuyen significativamente a ese equipo que es la familia. Entonces, una manera excelente de hacerles sentir capaces y que forman parte de un equipo es precisamente que tengan responsabilidades en casa, ¿no? Entonces, es para mí fundamental porque además cuando no tienen responsabilidades en casa, digamos que no se sienten capaces y eso hace que busquen su poder hasta debajo de las piedras, ¿no? Y normalmente, ¿cómo lo van a encontrar? Pues entrando en lucha de poder con nosotros, ¿vale? En forma de te ignoro, en forma de no te hago ni caso, en forma de hago lo contrario de lo que me dices, ¿no? Entonces, cualquier cosa que, cualquier comportamiento que ellos pueda provocar, que tú digas A, ellos digan B, A, B, A, B, va a ocurrir si sienten, porque esto es inconsciente, si sienten que esa necesidad de pertenencia y de importancia no está cubierta, ¿no? Entonces, una manera... Esa era una de las preguntas que te iba a hacer para los que nos están viendo porque hablábamos nosotras de disciplina positiva, hablábamos mucho de que los niños necesitan sentir que son importantes y que pertenecen. Entonces, cuéntanos un poquito qué es eso de pertenecer. Pues es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Sentir que pertenezco y sentirme importante tiene que ver con que me siento conectado a mi familia, con que siento que recibo la suficiente atención, con que me siento capaz, con que siento que tengo suficiente poder personal, poder bien entendido. Y ahora yo te digo, Elena, yo soy una mamá y te digo, bueno, pero es que mi hijo sabe que es importante para mí y, hombre, claro que sabe que pertenece. Si todos los días le llevo al cole, le preparo el desayuno y, anda, más cosas que hago por él, no puedo hacer. ¿Qué más tengo yo que hacer por mi hijo para que sepa que pertenece y que es importante? Fíjate, es que además la línea entre hago muchas cosas por mi hijo y sobreprotejo a mi hijo es muy finita, ¿vale? Cuando hacemos demasiadas cosas... A ver, no, no quiero que se malinterprete. Cuando hacemos muchas cosas por nuestros hijos, ¿vale? Es decir, cuando hago por mi hijo cosas que él mismo podría hacer, lo que estoy haciendo es lanzarle un mensaje muy claro de, tú no eres capaz, ya lo tengo que hacer yo por ti, ¿vale? Si el mensaje que yo recibo es de, no soy capaz, tienen que hacer todo por mí, al final lo que hago es sentirme cada vez menos capaz, ¿vale? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, no se trata de hacer muchas cosas por nuestros hijos, se trata de acompañarles, de estar a su lado y de apoyarles y entrenarles, ¿vale? Para que ellos se sientan capaces de hacer poquito a poco sus cosas. Obviamente sería tamikaze lanzar a nuestros hijos al vacío y decirle, a partir de mañana te encargas de poner la lavadora y no explicarle cómo se pone la lavadora porque eso va a conseguir el... Eso también lo cuentas en tu e-book. Nos están preguntando por aquí, Elena es Elena de MyFamilyLab, que tiene su propio método, MyFamilyLab. Sí, lo pone por aquí Beatriz, muchas gracias Bea. Y el e-book se llama Cómo conseguir que los niños colaboren en casa, ¿no? Que es un poquito lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es que Elena para poder entender cómo conseguir que los niños colaboren en casa, tenemos que tener claro qué es eso de pertenecer y ser importantes, ¿no? Entonces, Elena nos está explicando qué diferencia hay entre pertenecer, entre ser importante y cómo empezar o por dónde empezar para que los niños empiecen a colaborar. Porque me ha gustado mucho lo que has dicho de cuando un niño no siente que pertenece o que es importante, generalmente lo que nosotros vamos a ver, que esa es la punta del iceberg, es un comportamiento inadecuado. Te ignoro, no te hago caso. Entonces, nos encontramos en recoge tus juguetes, no quiero. ¿Qué te he dicho que te pongas el pijama 20 veces? Este niño está sordo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Si esa pertenece a esas necesidades, decías. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera y creo que es un ejemplo muy básico. Seguro que todas las que estáis aquí, en algún momento, vuestro hijo o vuestra hija ha tenido fiebre y la habéis tenido que dar dalsi o apiretal para la fiebre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que le das dalsi o apiretal y a las 2 o 3 horas le vuelve a surgir la fiebre. Le vuelves a dar dalsi o apiretal. 2 o 3 horas después tiene fiebre. Bueno, dalsi o apiretal, porque no sé si hay gente de fuera de España, es una medicina que se da aquí para la fiebre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mientras yo no sepa de dónde proviene esa fiebre, si es por otitis, si es por bronquiolitis, si es por faringitis, cuál de las itis es que está causando esa fiebre, la fiebre va a seguir apareciendo, ¿vale? Entonces, hasta que yo no le dé a mi hijo la medicina que necesita para que se quite esa infección que le está provocando la fiebre, la fiebre va a seguir apareciendo. Y con lo que llamamos malos comportamientos, y lo pongo siempre entre comillas, ¿vale? Porque los malos comportamientos son solo síntomas de que algo más está pasando, hasta que yo no entiendo qué está provocando esos malos comportamientos, pues no, esos malos comportamientos van a seguir apareciendo. Igual que si yo no le doy antibiótico para la infección, la fiebre va a seguir apareciendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender qué está causando esos comportamientos que me están sacando de quicio y que me están robando la calma para así poderlos atacar desde la raíz. ¿Qué pasa? Que a menudo, para esos comportamientos, damos dalsi o apiretal en forma de amenazas, en forma de gritos, en forma de castigos. Y, obviamente, igual que tú, que eres defensora de la disciplina positiva, somos creyentes de que no es bueno educar ni con castigos, ni con amenazas, ni con recompensas tampoco, ¿vale? Pero muchas veces se hace porque no tenemos otra alternativa. Pero todo este tipo de estrategias educativas son como dalsi o apiretal. En el momento pueden ser eficaces, pero a medio largo no nos sirven para nada y no educan. Claro, el símil que pones, que es el de la fiebre, que a mí me encanta, lo uso mucho, es lo mismo. Cuando un niño tiene fiebre, en realidad, los padres podemos sentirnos tranquilos porque decimos, bien, ha dado la cara, ¿no? Porque gracias a que tiene fiebre sé que le pasa algo, ¿no? Es como un aviso. Y lo mismo ocurre con la mala conducta. Yo creo que no hay nada más peligroso que un niño que no te manifieste lo que le pasa, ¿no? Que muchas veces también lo relacionamos con el volcán, ¿no? Decimos que cuando yo veo que el niño ha estallado, no sé lo que venía antes, pero es que hay veces que en la base del volcán puede haber otros sentimientos que no afloran y esos son igual de peligrosos o más, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un niño que tiene un comportamiento disruptivo, es la manera, la pista, la fiebre que me dice, oye, está pasando algo, ¿no? Entonces, como tú dices, si quito la fiebre, pues es como nos pasa muchas veces a los papás, le quitamos la fiebre con la piretal, vemos que el niño no mejora y vamos al médico, ¿no? Entonces, esto es como, he aplicado un castigo, he aplicado un premio, ¿no? Y cuando me llegan los papás me dicen, y no funciona. Claro, porque en su momento funcionó, en ese momento tranquilo, o dejas de molestar a tu hermana o no juegas a la play y deja de molestar a su hermana. Pero claro, eso quiere decir que hemos curado, hemos curado ese comportamiento, hemos ido a la raíz, no, hemos quitado la fiebre. Está muy bien explicado, me gusta mucho. Y claro, en este libro cuando empezamos a pedir que los niños colaboren en casa, hay que tener arte también para ello, ¿no? No es cuestión de llegar y dar órdenes, porque es un poquito lo que tú explicas en el e-book. ¿Cuántos padres empezamos a decirles a los niños lo que tienen que hacer? Como una obligación, con un reproche, con un enfado. Entonces, ¿por dónde empezar? Es lo que yo te pregunto, Elena. Pues mira, hay que empezar por ser empáticos. Yo a lo largo de todo el libro lo digo un montón de veces, que es importante ser empáticos con nuestros hijos. A todos nos gusta mucho más colaborar si nos sentimos tenidos en cuenta, que si nos dan órdenes y punto pelota, ¿no? Entonces, si yo les planteo esto a mis hijos, como, jo, somos un equipo, para que las cosas vayan bien en casa es importante que todos participemos y, jo, tu aportación, igual que la de mamá, igual que la de papá, igual que la de tus hermanos, es importante para que las cosas funcionen bien en casa. Yo lo voy a recibir mucho mejor que, si lo que le digo es, tienes que quitar el lavaplatos y punto, te toca poner la lavadora y no hay más que hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me voy a sentir tenido en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil hablar de las cosas que hay que hacer en casa y que a partir de ahí, de las cosas que ellos pueden hacer por su edad, que en el libro también se dan muchas sugerencias por edad, desde los dos añitos hasta la adolescencia. De alguna manera, es importante que empaticemos ahí también, ¿no? Quiero decir que muchas veces nos empeñamos en que mi hijo tiene que pasar la aspiradora sí o sí y, a lo mejor, él odia pasar la aspiradora, pero lleva mejor limpiar el polvo. Bueno, pues, ¿qué más me da a mí darle la aspiradora que limpie el polvo, no? Luego, obviamente, si hay tareas que todo el mundo odia, pues, a lo mejor hay que rotarlas o hay que sortearlas y lo mismo con tareas que a todo el mundo le gusta más hacer, pues, a lo mejor hay que rotarlas, pero en la medida de lo posible vamos a dejar que cada uno haga las cosas que más les gusta. ¿Eso quiere decir, o sea, que lo planteemos bien, quiere decir que a nuestros hijos les va a encantar colaborar en casa? No. O sea, quiero decir, hay que manejar las expectativas, ¿vale? Yo os pregunto, a las que estáis aquí, os gusta mucho planchar, os gusta mucho fregar, limpiar el polvo, limpiar los baños. No, pero lo hacemos porque sabemos que lo tenemos que hacer, porque sabemos que eso es bueno para la familia, lo hacemos por amor. Oye, Elena, pues, fíjate que por eso mismo yo a mi hijo le digo, pues, tú ahora vas y limpias el baño. ¿Qué te crees? Que a mí me gusta planchar. A mí tampoco me gusta, así que ahora vas y lo limpias. Y no rechistes. Bien, ¿no? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es que si nos pusiésemos más en el lugar de nuestros hijos, esto es como si un domingo por la mañana yo me estoy tomando el aperitivito súper a gusto, ¿no? Mi cervecita con mis patatitas, estoy súper a gusto. Y digo, ay, madre, qué pereza me da hora ponerme a preparar la comida, que sería humano, por otra parte. Y lo que me encuentro es, pues, es lo que hay. Te toca hacerlo y punto pelota. Y luego no es todo esto. Y no te quejes, ¿eh? Y que te salga la comida. No se te ocurra quejarte porque esto es lo que hay. Pero es que luego, ya no es solo esto, sino que imagínate que haces la comida y se te quema o te sale con menos caldo del que querías y lo que te encuentras al otro lado es que vaya birria de comida, por favor, pero es que, o sea, esto ya tendrías que saberlo hacer bien. Yo creo que si pensamos, si nosotros les decimos cosas de este tipo a nuestros hijos, probablemente se las decimos. Y esto es súper desalentador, ¿no? O sea, él es lo que hay. ¿Lo has hecho fatal? ¿Me da muchas ganas de volverlo a hacer? ¿Me siento comprendido? ¿Me siento conectado? ¿Me siento visto? ¿Me siento tenido en cuenta? No. Entonces, lo normal es que no me apetezca para nada colaborar contigo. Entonces, porque me pasa muchas veces que en sesión me dicen, jolín, es que con mis hijos es horrible. Porque es que le digo, ponte a limpiar el polvo que te toca. Y me dicen, jo, mamá, es que qué pereza. Ahora limpiar el polvo. Digo, pues claro que les da pereza. Entonces, en lugar de decirle, es lo que hay, jolín, pues valida. Dile lo que te gustaría que te dijeran a ti, ¿no? Jo, entiendo que te dé una pereza tremenda ponerte ahora a limpiar el polvo. No sabes cómo ayuda tu colaboración a que las cosas vayan mejor en casa. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que a veces, Elena, yo por lo menos pienso que lo que no nos cuentan o lo que no contamos nosotras es que cuando pedimos a los papás que pidan las cosas teniendo en cuenta la conexión, la pertenencia, no vamos a recibir un uy, mamá, estaba deseando que me pidieras hacer la cama porque estoy aquí aburrido jugando a Fortnite y estaba deseando soltar el videojuego para ponerme ¿y qué más hago, mamá? ¿Hago algo más? Claro, es que eso, bueno, yo en mi casa no ha ocurrido nunca. Entonces, no sé si ha ocurrido en la tuya con hijos de 13 y de 16 años. O sea que, quiero decir, las expectativas y necesidades de los adultos no son las de los niños, ¿no? Ni las prioridades. Eso, ni las prioridades, exactamente, exactamente. Claro, y fíjate, bueno, preguntan por aquí porque yo te iba a preguntar que estamos hablando un poquito de más mayores que desde qué edad, desde qué edad se supone que podemos empezar a pedirles que hagan cosas en casa. Te lo cuentas en el libro. Yo siempre digo que nunca es tarde, es decir, si todavía no has empezado, empieza cuanto antes y nunca es demasiado pronto dependiendo de la madurez de nuestros hijos. Ahora bien, yo en el libro os doy sugerencias desde los dos añitos aproximadamente. Sí, me parece que el primer tramo es de dos a tres años. Sí, de dos hasta la adolescencia. Sí, es de dos a tres años. Desde los dos añitos pueden empezar a hacer cosas, pero obviamente lo que no tenemos que ser es kamikazes, es decir, no le vamos a dar a nuestros hijos cosas que puedan ser peligrosas para ellos, es decir, no vamos a poner a un niño de cuatro años a planchar que no tendría ningún sentido o no le vamos a poner a secar los cuchillos que no tendría ningún sentido. Entonces, tenemos que pensar en la madurez de nuestro hijo y qué tipo de cosas pueden hacer. Y yo sé que hay veces que cuesta y por eso en el e-book se dan sugerencias, ¿no? Por edades. Y además, en el e-book os pongo por tramos, como digo, ¿no? De dos a tres, de tres a cinco, de cinco a ocho, de ocho a... ¿Vale? Y así hasta la adolescencia. Y en cada tramo os digo... O sea, imagínate, de dos a tres y os digo una lista, ta, 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 ta. Estas son las cosas que voy a hacer. Y en el siguiente os digo todo lo anterior más todo esto. Y siempre me gusta deciros ahora no penséis que vuestro hijo va a hacer todo lo anterior. Para imaginaros los de catorce, quince que van acumulando todo lo de los tramos anteriores. Simplemente son sugerencias para que sepáis las cosas que pueden hacer a determinadas edades por madurez. ¿Vale? Pero no se trata de que ahora llamen a servicios sociales porque les tenemos todo el día haciendo cosas. No es esto. ¿Vale? Pero por supuesto, además, nos tenemos que tomar el tiempo de entrenarles. Esto es fundamental. Y en ese sentido, pues también en el e-book hay una herramienta que no tenéis por qué seguir así. Pero es como un flujo que tiene bastante sentido para que os sea más fácil entrenar a vuestros hijos. Cuando son pequeñitos, les encanta colaborar, les encanta participar. E incluso, al principio, les gusta hacer cosas, pero después se les pasa. Luego ya es como, mira, yo ya he descubierto que me divierte más jugar con los Legos y esto ya no me apetece hacerlo. Es natural, es normal que les entrepereza. Nos pasa a nosotros también. Déjate, Elena, por aquí dice Mirada Maternal, dice precisamente esto que estás diciendo, ¿no? Que con cuatro y siete lo hacen, pero que le cuesta la continuidad, ¿no? Es como que esperamos que como lo ha hecho el primer día, además suele pasar que el primer día lo hace y es la novedad y le aplaudimos. Y, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué bien lo has hecho, cariño! Y una carita sonriente y qué feliz está mamá. Y al día siguiente no lo hace y decimos, pero bueno, ¿qué ha pasado? Si ayer sí quiso o está dejando de hacerlo, ¿no? Pero fíjate, me gusta lo que has dicho porque, primero, tenemos que ser conscientes de que es natural que les de pereza porque es más divertido hacer otras cosas que hacer las cosas de casa. Esto es normal. Pero tú has dicho, fíjate, hacen una cosa y les decimos, ¡qué bien! ¡Qué contenta está mamá! Una carita sonriente, no sé qué. Es como que halagamos, halagamos. O sea, es como que hacemos una fiesta porque, qué sé yo, ha hecho una cosa que nunca había hecho. Y luego decimos, pues, que ya no lo quiere hacer, ¿qué es lo que ha pasado? Probablemente, yo no digo que tengamos que hacer una fiesta cada vez, pero según pasa el tiempo, lo que hacemos es criticar más por las cosas que han dejado de hacer bien o por cosas que no están todo lo bien hechas que a nosotros nos gustaría. Y vuelvo a decir que las prioridades y los criterios que tenemos los padres no son los mismos que los de los niños y si vieses cómo está el cuarto de mi hijo, entenderías de lo que te estoy hablando, ¿vale? O sea, su criterio de un cuarto ordenador no es el mismo que el mío, ¿vale? Esto es así. Pero es que luego llega un momento en que criticamos un montón y encima se nos olvida agradecer. Y agradecer es súper, súper, súper importante a todos. Nos gusta que nos agradezcan. ¿Sabes? Una caricia, un jo cariño, gracias. No sabes cómo ayuda esto. Jolín. Claro, lo que pasa es que aquí yo me encuentro, yo voy a hacer hoy de abogado del diablo porque tengo que representar a muchas mamás mías que lo pasan muy mal, ¿no? Claro. Muchas ya no porque ya llevan mucho tiempo conmigo y esto ya me dicen, Diana, yo eso ya no lo hago. Pero muchas lo hemos hecho, ¿no? Cuando estamos diciendo hay que agradecerlo y decimos, sí, ¿y a mí qué me lo agradece? A mí no me lo agradece nadie, lo hago. ¿Por qué tengo yo que darle las gracias a mi hijo por poner la mesa? Bueno, primero porque se nos presupone una madurez. Quiero decir, no podemos esperar que nuestros hijos nos agradezcan si nosotros no les agradecemos a ellos, ¿vale? Es que no tiene sentido, ¿no? Decía la madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te están mirando todo el rato. Nuestros hijos tienden a modelar determinados comportamientos. Entonces, Polín, de verdad, y esto... Pero si yo me paso, Elena, pero si yo me paso el día limpiando, estoy modelando que hay que limpiar y hay que recoger y me ven que recojo el plato. ¿Por qué se levanta de la mesa y no se lleva el plato? Es que no lo entiendo. Porque no le apetece. ¿Esto es así? No. Pues yo pensaba que sí. Tengo una noticia para vosotros. A vuestros hijos no les gusta quitar la mesa, no les gusta ordenar su cuarto y no les fascina vaciar el lavaplatos. Tengo esta noticia para vosotros. Pues ala. Un montón. ¿Eso quiere decir que no lo tengan que hacer? No. Eso quiere decir que no echemos más leña al fuego para que no lo hagan. Que si empatizamos, que sí validamos, que sí agradecemos, que sí les tenemos en cuenta, tenemos muchas más papeletas de que quieran colaborar. Que si con lo que se encuentran es con que eres un chapucero, con que esto es lo que hay y punto, lo tienes que hacer, con que no les tengo en cuenta a la hora de elegir las tareas, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es echar papeletas para que tengamos más posibilidades de que nos toque la lotería. No sé si me explico. ¿Y qué le decimos, Elena, a una mamá que nos ha escrito por aquí, ha dicho yo, digo las cosas con empatía y aún así no colabora? Le digo y a lo mejor me dice sí, sí, vale, ahora, ahora lo hago. Haz tu cama, sí, sí, ahora, ahora. Bueno, lo primero que habría que hacer es entender qué es lo que está pasando para que el niño no quiera colaborar. Porque no es lo mismo que me dé pereza a colaborar a que yo me niegue a colaborar. Es que no tiene nada que ver la situación. Lo primero que habría que hacer es entender qué es lo que está pasando ahí. Y ahí ya sí que hay mucha chicha que habría que pensar. Voy a hacer un spoiler del libro, no pasa nada, ¿vale? Esto lo vais a encontrar mejor explicado en el libro y vais a encontrar más herramientas, pero sí que es verdad que hay una herramienta y por favor, no basemos toda nuestra educación en una herramienta, ¿vale? Pero es una herramienta que a los padres os suele gustar mucho porque es muy sencillita de utilizar, muy sencillita de utilizar y que aplica bastante a este caso, ¿vale? Entonces, primero, sería interesante que nuestros hijos tuviesen claro qué tipo de cosas tienen que hacer, que supiesen de entrada cuáles son sus responsabilidades porque anticipar ya me ayuda a saber que lo tengo que hacer, no es como si lo hago de manera aleatoria y hoy te digo, venga, vacía el lavaplatos y luego otro día te digo, venga, limpia el polvo. No, yo ya sé que a mí me toca el polvo, ordenar mi cuarto y vaciar el lavaplatos, que estamos con ese ejemplo, ¿no? Eso ya de entrada ayuda y es útil muchas veces estructurar esas contribuciones en formato cuando entonces, ¿vale? Formato cuando entonces quiere decir lo siguiente, que cuando tú hagas las contribuciones o las tareas que te tocan en casa, entonces puedes hacer algo que te divierte más, por ejemplo. Sí, te iba a decir, vamos a ejemplificarlo para que nos quede claro con el sí, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, venga? Por ejemplo, la herramienta sería lo siguiente, imaginaros que la norma es que para jugar con la tablet antes tiene que vaciar el lavaplatos, me lo estoy inventando, ¿vale? Pues cuando llegue la hora y nuestro hijo nos diga, mami, me voy a poner a jugar a la tablet o coja la tablet, le decimos, cariño, cuando vacíes el lavaplatos, entonces puedes jugar a la tablet, ¿vale? Cariño, cuando recojas tu cuarto, entonces puedes salir con tus amigos. Cuando hayas limpiado el polvo, entonces puedes jugar con tus leos, es decir, vamos a estructurarlo de forma que primero tengan que hacer una obligación y después puedan hacer ese algo más divertido. Hay que tener varias cosas en cuenta. Lo importantísimo es que lo conozcan con antelación, ¿vale? Es decir, que sepan qué tipo de cosas tienen que hacer para antes poder hacer otras cosas que les divierten más. Que lo conozcan con antelación es fundamental. Que nuestro tono sea respetuoso a la hora de formularlo es importantísimo porque yo creo que todos hemos oído hablar de la comunicación verbal, que son las palabras que decimos, de la comunicación no verbal, que son los gestos que utilizamos, pero muchas veces en la que más fallamos es en la comunicación paraverbal, que es el tono que utilizamos, ¿vale? Imagínate que tu hijo llega del colegio y te dice, mami, me han castigado sin recreo y yo le digo, ¿ah, sí? Cuéntame. O me dice, mami, me han castigado sin recreo y yo le digo, ¿ah, sí? Cuéntame. O sea, es que estoy utilizando las tres mismas palabras, ah, sí, cuéntame. En la primera me estoy interesando y en la segunda le estoy diciendo, ¿algo habrás hecho? Ya la has vuelto a liar seguro, ¿no? Entonces, el tono lo cambia todo. Entonces, importante que cuando formulemos el cuando entonces seamos respetuosos y lo digamos en un tono calmado. Y importante también que tengamos en cuenta que la herramienta se llama cuando entonces no se llama sí entonces, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo digo, sí, vacías el lavaplatos, entonces puedes jugar a la tablet, de entrada suena como a soborno y no es esto lo que quiere. Eso es lo que nos habían preguntado, si era un chantaje. Claro, no es un soborno, ¿vale? Porque él ya podía jugar a la tablet, lo que estamos haciendo es cambiar de orden las cosas a nuestro favor, de alguna manera, para que las obligaciones se queden hechas antes de que disfruten de esa parte. Es decir, no me estoy sacando un privilegio de la manga, es algo de lo que ya podían disfrutar. Pero si digo, si recoges el lavaplatos, entonces puedes jugar a la tablet, primero suena a soborno y el cerebro interpreta que existe la posibilidad de que lo recojan o no lo recojan, ¿vale? En cambio, cuando digo, cuando recojas el lavaplatos, entonces puedes jugar a la tablet, mi cerebro lo interpreta de manera totalmente diferente, ¿no? De alguna manera estoy lanzando el mensaje de que contigo en que lo van a hacer y que en cuanto lo hagan se van a poder poner a hacerlo, Yo, si les sirve de pista a los que nos están viendo, porque dice, es un chantaje, no está relacionado, claro, es verdad que cuando estamos hablando, por ejemplo, de consecuencias lógicas, decimos que para que lo sean y no sea un castigo tiene que estar relacionado, avisado con anterioridad, que era un poco lo que estábamos hablando. Yo, por ejemplo, nosotros en casa, mis hijos quieren jugar con la play, ¿no? No tenían play hasta este año y estaban ya deseando tener la play, ¿no? Entonces este año por fin hay una play en casa. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una reunión familiar y antes de tener la play hablamos, ¿qué idea tenéis con la play? ¿Cuándo vais a jugar? ¿Sabéis que cuando os ponéis a jugar cuesta mucho desconectar? Todo eso solo explicas, ¿no? Porque tú lo tienes en tu cabeza y no es lo mismo decirle a tu hijo, es que estás enganchado, no hay manera de soltarte a decirle, claro, es que empezar a jugar cuesta mucho, igual que yo cuando me meto en Instagram o lo que sea. Entonces, hicimos esa reunión, lo hablamos y llegamos a un acuerdo y dijimos, vale, antes de ponernos con la play los fines de semana, nuestras tareas tienen que estar hechas, ¿no? Entonces ese ejemplo que tú has puesto es como cuando mi hijo me dice, mamá, me bajo con el patinete. Le digo, ay, qué buena idea, ¿cómo está tu cama? Le estoy diciendo que tiene que hacer su cama, no le estoy dando una orden, le estoy preguntando, me estoy interesando y estoy dando por hecho que claro que se va a bajar con el patinete, pero la cama se tiene que quedar hecha antes, ¿no? Que era una cosa que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque me puedes decir y eso en cada casa lo podéis organizar como quiera. Mamá, la hago cuando suba. Me lo puede decir y si yo quiero aceptarlo puedo decir, ah, bueno, venga, cuando subas, ¿no? Que esto es otra cosa que también cuentas tú en el libro de poner una temporicidad cuando tiene que estar hecho, cuando tiene que estar acabado, entonces los acuerdos que se hagan y eso se cumple. Entonces yo, si yo le he dicho a mi hijo cuando tengas la cama hecha te puedes ir a jugar al play o lo que sea, mi hijo me puede decir, mamá, es que hoy quiero cambiar el horario y yo le digo, bueno, vale, si lo cambias acuérdate que luego lo tienes que hacer, perfecto. Y cuando llegue el momento se lo recordaré, le diré, ¿te acuerdas que hicimos un trato? Y lo cumplirá. Y por aquí nos preguntan, Teres si te contesta no lo voy a hacer y punto. Vuelvo a lo mismo a lo mismo de antes. Hay que entender qué le está pasando a ese niño para decir no lo voy a hacer y punto. O sea, ese niño no se siente importante, ese niño a lo mejor no se siente capaz, a lo mejor no se siente conectado contigo. Es que un niño que no se siente conectado con sus padres no va a querer colaborar con sus padres. Es que es así, ¿vale? Entonces, es que ahí ya hay que entender porque de verdad vuelvo a decir no es lo mismo que a mi hijo le dé pereza colaborar a que me diga no lo voy a hacer y punto. Ahí eso es una lucha de poder clarísima, ¿vale? O sea, está queriendo, tú me dices a ti y yo te digo, pues no lo voy a hacer y punto. Pues lo tienes que hacer. Pues es que no lo voy a hacer, es que tiene una necesidad de poder que por lo que sea no está sintiendo, pero ahí habría que ver qué es lo que hay debajo de esa puntita, ¿no? Qué itis está causando esa fiebre. Claro, y hay que volver a lo que decíamos antes, ¿no? De nos están observando todo el tiempo y nosotros estamos modelando todo el tiempo, entonces exigimos un respeto que muchas veces sin darnos cuenta no damos, lo odiamos, ¿no? Cuando incluso con gestos como has dicho tú de, ah, sí, cuéntame, ¿no? Ese tono, esa manera de mirar que el niño se da cuenta porque son esponjas, lo capta y dice, bueno, como que no le voy a contar, ¿no? Porque con esa predisposición por aquí, claro, fíjate, decía mirada maternal, eso, que su hija suplica, por favor, déjame jugar y luego lo hago, pues vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? En cada casa funcionará de una manera diferente. Si yo sé que mi hijo me dice, venga mamá, me bajo con el monopatín y luego hago la cama y no lo hace, busco una solución y entonces le digo, ¿te acuerdas que me dijiste eso y luego no lo hiciste porque te da más pereza? Vamos a hacerlo antes. ¿Qué necesitas? Necesitas que te ayude, necesitas que te diga cómo hacerlo, todo es buscar soluciones, ¿no? Es buscando soluciones. Eso es, yo creo que es, al final es transparente, transmitir con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestros gestos, que los niños forman parte de la solución, no que son un problema en sí, ¿no? Muchas veces, Jolín, es que yo creo que nos llevamos todo al terreno personal, ¿no? Y nos tomamos los comportamientos de nuestros hijos como algo personal contra nosotros y es humano, ¿eh? Lo puedo entender porque, Jolín, los niños sacan lo peor y lo mejor de nosotros. Hay mucha carga emocional en las relaciones con nuestros hijos, muchos miedos, muchas vocecitas que nos dicen, Jolín, es que si no hace esto se te va a subir a la chepa, es que si no hace no sé qué, en dos años le tienes en hermano mayor en el programa de televisión, ¿no? Es como, tenemos muchos fantasmas, muchos miedos, es normal, pero de verdad, si nosotros a nuestros hijos les transmitimos que son parte de la solución más que un problema, es que van a querer formar parte de la solución. lo que pasa es que, claro, esto es un tema de trabajar día a día, minuto a minuto, gota a gota, ¿no? Y gota a gota se forma un aguacero, pero hay que tener la paciencia de seguir echando gotitas, seguir echando gotitas. ¿Qué pasa? Que muchas veces echamos cuatro gotas y no tenemos los resultados que esperamos y nos rendimos y entonces ya volvemos al grito, a la amenaza. Yo creo que este tipo de educación, bueno, pues es una educación que requiere de pensar a medio, largo plazo, y también esto se nos olvida. Queremos ganar todas las batallas, cada una de las batallas. Hay muchas cosas que pelear con nuestros hijos y muchas veces nos centramos en cosas que nos son importantes. Y el foco muchas veces cuando queremos ganar tantas batallas es que se nos olvida que cuando yo gano al otro lo convierto en perdedor. Totalmente. Y vosotros, nosotros queremos que nuestros hijos sean perdedores. No queremos. Sin embargo, hay veces que educamos como si nuestro hijo fuese el enemigo a batir. De verdad, ya esto lo veo muchísimo y yo misma me he visto ahí. También. O sea, hay veces que dices, madre mía, pero si es que me estoy metiendo en una lucha, pues eso, de necesito demostrar que tengo razón sí o sí. Sí, sí, pero con pequeñas. Uno de mis maestros de inteligencia emocional decía, ¿qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Vale? Porque muchas veces es como, ¿cómo es esto de querer tener razón? Es como la espuma, o sea, como el champán cuando lo echamos en una copa y nos da subidón de yo he quedado por encima, yo tenía razón. ¿Y cuánto dura ese subidón? O sea, todos seguro que habéis hablado con personas que quieren tener razón a toda costa y ¿qué? ¿Mola mucho dialogar con esas personas? Pues no, ¿no? Y eso, o sea, el querer tener razón a toda costa nos conecta o nos desconecta. Eso me recuerda a una frase que le decía a la madre de un amigo mío, dice, tú no convences, tú vences, ¿no? Entonces, fíjate qué diferencia que por aquí preguntan ¿y qué hacemos? Bueno, pues vamos a convencer, no a vencer, porque cada vez que vences al otro lo derrotas y cuando alguien se siente derrotado, abatido, no contribuye, no pertenece, no colabora y eso es lo que tenemos que revisar. Pero claro, hay muchas veces que como adultos nos sentimos abatidos y derrotados. Muchos papás dicen, yo ya he tirado la toalla, y al final, desde ahí, no podemos provocar un cambio. Entonces, tenemos que empezar por nosotros y decir, venga, esa fuerza la tengo, yo soy el adulto y que sé cómo gestionar esta situación, pues voy a buscar herramientas, ¿no? En este caso, en tu libro, nos das herramientas y yo decía, hablas todo esto muy bien y además concreto con ejemplos plásticos por dónde empezar según la edad de los niños, que por aquí decían, tengo un hijo de cuatro años que los tiene muy bien puestos, pues qué maravilla, ¿no? Ya te va preparando. Enhorabuena. Efectivamente, ya te va preparando para que veas con quién vas a poder hablar, dialogar, tener conversaciones y además, estrujarte tú la cabeza porque muchas veces queremos niños facilones que no nos den quebraderos de cabeza pero a la vez les exigimos que sean lo mejor del mundo, que no se dejen avasallar, que se impongan. Es el problema, ¿no? Que queremos que digan que sí a todo pero solo a nosotros, a los demás, ¿no? Claro. Y claro, con tu hijo ahora que tiene cuatro años, yo entiendo que hay veces que es incómodo, ¿no? Que los niños rebatan todo, que negocien, que tengan carácter, pero en algún momento van a ser adolescentes. Bueno, precisamente dentro del bundle está también el ebook de Diana que es maravilloso, ¿no? Que habla de la adolescencia, ¿no? Y que es súper ilustrativo también. Pero en algún momento van a ser adolescentes y en ese momento te gustará que cuando sus amigos les digan, venga, fómate este porrito, pruébalo, o vamos a hacer no sé qué, pues que ellos tengan el suficiente carácter como para decir que no cuando además la presión del grupo es brutal. Lo que pasa es que es lo que digo, muchas veces perdemos el largo plazo de vista, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué relación quiero construir yo con mis hijos? ¿Cuál es mi objetivo con la educación de mis hijos? Entonces, si nos fijamos en el largo plazo es más fácil que nos mantengamos en nuestro sitio de esto es lo que yo quiero construir, ¿no? Entonces, bueno, es importante pensar cómo se llama el libro, dicen por aquí, cómo conseguir que los niños colaboren en casa. Me ha tocado el número fácil y la broma fácil, es el 69, el mío. Es fácil de encontrar pero además comprándolo con el bundle es que te llevas 200 más, o sea, que quiero decir y hay, bueno, hay de educación, hay de Montessori, de disciplina positiva, hay sobre todo también que yo hablo mucho de ello porque me parece muy interesante de crecimiento personal, de curar heridas, de miedos, porque muchas de estas cosas que nos salen en el día a día cuando nos enfrascamos tanto y mi hijo no colabora, a lo mejor toca hacer un poquito de introspección y decir ¿por qué me preocupa tanto? ¿por qué me enfada tanto? ¿por qué es antes el que haga la cama a mi propio hijo? ¿no? Entonces, como yo digo, nunca que colabore tiene que ser más importante que perder de vista a tu hijo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que visualizar. Yo te quería preguntar, vamos ya casi con la hora porque lo que pasa es que no me da tiempo todas las preguntas que tengo, me quedan un montón porque me ha encantado lo del cubo de poder, la diferencia entre tarea y contribución, la frase de Benjamin Franklin que me encanta, luego la pregunta que estaban haciendo que esto un poquito lo has contestado, ¿qué hacemos cuando no colabora? ¿no? Que sería un poco revisar qué parte está rota de la pertenencia o de la conexión y luego también por aquí Elena hay algunas preguntas que me han dejado, entonces te voy a hacer por lo menos algunas de ellas, mira, hay una que dice un niño de tres años que hay veces que lo hace, hay veces que no, ¿qué hago? ¿insisto o lo dejo pasar? Bueno, a mí personalmente me falta información aquí, ¿vale? O sea, no sé qué quiere decir que hay veces que no lo hace, no sé bajo qué términos, si es un tema de cansancio, si es un tema de que a lo mejor las necesidades físicas no están cubiertas, ¿no? Muchas veces pretendemos que los niños hagan cosas a lo mejor a última hora del día y ahí están especialmente cansados, yo creo que es un poco acompañar a nuestro hijo, entender qué es lo que puede estar pasando para que no colaboren, ¿vale? Pero si por lo general colabora bastante y tú intuyes que en ese momento concreto no está queriendo colaborar, pues porque quizás está cansado, qué sé yo, pues yo no insistiría y lo retomaría en otro momento. Vale. Yo, fíjate, como conozco a esta mamá, voy a hacer un poco de spoiler. Tú tienes más información, ¿ves? Acaba de tener un hermanito, tienen un bebé, mamá está menos disponible, entonces también los niños, la base además es que tu libro es maravilloso porque habla de esto, de primero voy a asegurarme que su pertenencia, que sus necesidades básicas están cubiertas y luego sí, lo que has dicho tú, si tengo un niño que colabora bastante, pues cuando no colabore no pasa nada, es que el bastante no es siempre y igual que nos pasa a los adultos, ¿no? No siempre, yo hay veces que estoy, como has dicho tú, tomándome el aperitivo y hago la comida más tarde y nadie me regaña ni nadie me castiga, ¿no? O me dice, no puedes. Mira, por aquí viene otra, dice, mi pareja se enoja mucho y no piensa en caliente. ¿Será que piensa en caliente? Porque quiero decir, bueno, no es verdad. Ah, que cuando está en caliente no piensa y actúa. Lógico. ¿Cómo puedo ayudarle? Porque me cansa un poco eso. Es que esto ya nos vamos un poco del tema. La verdad, nos vamos un poco del tema, pero sí que es verdad que sería, o sea, quiero decir, el tema de, y seguro que tú hablas mucho también de esto con tus familias, ¿no? El tema de cuando no estoy de acuerdo en la manera de educar con mi pareja es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo porque al final tú eres la madre y él es el padre, ¿no? Y cada uno a lo mejor tenéis vuestra visión. Entonces, para mí se trata mucho de hablar las cosas tranquilamente y darnos cuenta de que quizás en algunos momentos necesitamos también rescatarnos entre nosotros, ¿no? A mí hay veces que, bueno, a mí, a todo el mundo y a mi marido y yo creo que a todas las personas del mundo mundial que ya sabes que yo siempre digo que está demostradísimo por la ciencia que los padres y madres, además de padres y madres, somos humanos. Está demostrado por la ciencia. ¿Te lo prometo? Que lo vi el otro día. Ah, que lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos también un estado emocional, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que todas las herramientas y estrategias ayudan, ¿vale? Pero yo hay veces que soy capaz de responder calmadamente desde la empatía y otras veces que me vuelvo la loca de los pelos y respondo mal, ¿vale? Y entonces, yo con mi pareja tengo un código de si veo que a ti se te está yendo y puede pasar, rescato, ¿no? Y nos miramos y es como, venga, yo me quedo con esta situación, tú vete, ¿no? Y es maravilloso decirle esto a nuestros hijos también, de mira, me estoy poniendo nerviosa, quizás voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir, prefiero retirarme y cuando estemos más tranquilos lo hablamos, ¿vale? Sobre todo porque son herramientas que luego cuando les ves relacionarse entre hermanos es brutal. Y dices, pero le está gritando, ¿por qué le hablas así? Si estás enfadado, no le hables así a tu hermano. Y dices, claro, es que tú hay veces que a papá, sin darte cuenta, le estás hablando así y tus hijos lo están viendo. Entonces, aparte que cuando no hay una buena gestión del estrés y puede ser que esté ocurriendo y hay un ambiente muy cargado, los niños lo muestran, lo manifiestan. Es como la fiebre de la que hablábamos antes. Entonces, si estás viendo mucha fiebre en casa, si estás viendo muy mal comportamiento, hay que revisar un poco qué carga de estrés o de relaciones dañadas hay, ¿no? Porque al final los niños las cogen. Pero con respecto a lo que preguntabas de tu marido, perdona que tenemos tendencia las dos a enrollarnos porque es que hay tanto que decir, ¿no? Pero básicamente, si tu marido es más de mecha corta, ¿no? Si tal, pues a lo mejor se trata de que le rescates y luego también, jolín, que si ha contestado mal, ha gritado, pues que pida perdón. Es que, de verdad, los niños reciben fenomenal el perdón, todo el mundo, ¿eh? Pero los niños reciben fenomenal el perdón. Entonces, cariño, me he equivocado, te he gritado y no te tendría que haber gritado, te podría haber dicho las cosas de otra manera, lo siento mucho. ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez para que esto no nos vuelva a pasar? ¿Vale? Y ya está. Permíteme, Elena, que haga una aclaración a eso que has dicho del rescate, que es muy importante, pero hay veces que si no lo explicamos no se entiende. Rescatamos cuando hemos consensuado con la otra persona. Es decir, no me meto en medio de una situación que ya esté viendo que está tratando la otra persona, porque si no, le hacemos de menos, le quitamos autoridad, damos a los niños la imagen de que uno de ellos no es válido. Entonces, eso se tiene que haber hablado antes, se tiene que haber acordado o como dices tú, si hay una buena relación y una buena complicidad es mirarse y que el otro diga estoy nervioso, ahora mismo estoy muy alterado, mira mamá, encárgate tú o papá, encárgate tú que yo me voy a calmar. ¿Vale? Porque si no, de otra manera se puede malinterpretar y puede ser incluso peor, ¿no? Preguntan, ¿cómo consigo no repetir recoge mil veces? Fíjate, lo que voy a decir es bastante de perogrullo, venga, no repitiéndolo. Yo estaba pensando lo mismo, digo, te sobran 999. Claro, ¿sabes qué pasa? Que creemos que repetir hace más eficaz que terminen colaborando y de verdad no se trata de repetir, se trata de trabajar con proactividad para que les apetezca colaborar, ¿vale? Para que sientan que es importante que colaboren. Si para que tu hijo recoja, no sé de qué estás hablando, si es la habitación o los juguetes, lo que sea, pero si para que tu hijo recoja, él ya sabe que tú se lo vas a decir unas mil veces de media, pues él sabe que hasta que no vaya por la 900 más o menos, pues no lo tiene que hacer. Esto es lo que aprendo. Los niños de 0 a 99 años solo repetimos los comportamientos que nos funcionan para conseguir lo que queremos. Entonces, si lo que yo aprendo es que para hacer determinada cosa tengo que, o sea, mi mami me lo va a repetir y repetir y repetir, pues voy a esperar a que me lo repita. Además, a mí me gusta decir que detrás de olvidadores profesionales suele haber recordadores profesionales, ¿no? Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, lo primero para conseguir no repetir es dejar de repetir. Ya sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero si vas aplicando las herramientas y las estrategias y entiendes qué es lo que está pasando para que tengas que repetir tantas veces, las cosas empiezan a cambiar. Pero los primeros que tenemos que concienciarnos somos nosotros. Fíjate que, claro, es que todo esto lo estamos explicando aquí en un ratito, pero hay tanto de lo que se podría hablar. Me estoy acrobando que, claro, yo no repito las cosas mil veces, ¿no? Porque ya me sé que no funciona. Entonces, claro, en mi casa mis hijos están muy acostumbrados al razonamiento, al pedir explicaciones y entonces me estoy acordando que los niños se hacen profesionales o bien de escuchar las cosas mil veces o bien, por ejemplo, en este caso, de razonar. Entonces, yo tengo uno que es experto en eso y cuando le pides apaga el móvil, mientras está con el móvil te dice, ajá, quieres que lo deje ya, ¿verdad? ¿Por qué? Y te dices, estás ganando tiempo, ¿verdad? Y, claro, todas estas cosas son aprendizajes, es decir, no os quedéis con el es esto de cajón, ¿no? Es que va a seguir creciendo a la vez que tus hijos crecen y en cuanto tú empiezas a hacer algo diferente, ellos hacen algo diferente, ¿no? Entonces, por eso decía antes que te obligan a estrujarte el cerebro. Si queremos una vida cómoda, nos hemos equivocado de profesión, y tenemos que elegir no haberte pedido madre. Exactamente. Si no quedaba otra cosa, ya solo te digo tira pa'lante, pero si había donde elegir, pues eso, es lo que te has llevado, ¿no? Entonces, bueno, un poco, hay que ponerle humor y sobre todo rebajar mucho la tensión porque esta es otra herramienta también que es muy útil y es recurrir al humor, ¿no? Y más cuando tenemos niños más mayores y ya con adolescentes que sabemos que hay que ir bordeando el camino, ¿no? Porque si no, no nos lo llevamos. Bueno, Elena, no sé si esto se corta porque llevamos ya una hora el Instagram. Yo vivo con el miedo siempre, creo que ya no se corta, pero yo siempre tengo ahí como el miedo. Bueno, yo no te robo más tiempo, recuerdo por aquí que han preguntado gente que ha llegado tarde que el libro que está en el bundle se llama ¿Cómo hacer que los niños colaboren en casa? Es el 69, sí. La cuenta de Elena es MyFamilyLab que voy a guardar, voy a guardar el directo porque hay muchos que nos habéis dicho que no podíais verlo y que os interesaba. Yo sí que os digo que aquí hemos hecho unas pinceladas, me han quedado cosas sin poder hablar como lo del cubo, de poder, la tarea, la contribución, pero eso os va a tocar verlo en su libro y si no, ella os lo cuenta en su página. Así que nada, sí que es importante que sepan que se acaba hoy, que ya para bien y para mal dejamos de hablar de bundle, de esos 201 libros y bueno, darte las gracias, Elena, por haber estado este ratito aquí conmigo que sabes que me encanta y bueno, que cada vez somos más las que nos dedicamos a ayudar a otros papás y la verdad que viene muy bien saber que... Qué maravilla, ¿verdad? Cuanto más haya remando en la misma dirección, mejor que mejor. Exacto, porque yo creo que hace mucha falta y sentirnos apoyadas, acompañadas y sobre todo pues eso, sinergias, ¿no? Y conocer la visión de cada una que además van en la misma línea y ayudar a los papás. Preguntan por el enlace, el enlace para adquirir el bundle podéis adquirirlo con el enlace de Elena que imagino que lo tendrás en tu cuenta, Elena, o en el mío que también está puesto. Ya sabéis que si lo compráis con uno o con otro pues con quien lo compréis se lleva un porcentaje de esa venta porque es un poco como funciona el bundle, ¿no? Que nos ayudéis a nosotros con nuestro trabajo. Pero desde luego conmigo no tenéis compromiso ninguno, o sea que si queréis comprárselo a Elena, fenomenal. Así que además ella se estrena este año también con el bundle. Sí, es la primera vez que participo en el bundle. Ya estoy agotada, te lo decía esta mañana, estoy ya con el cerebro frito del bundle. Necesito hablar de otras cosas, por favor. Esto es un comentario, voy a hacer un comentario así de estos de internos del backstage pero me han escrito varias compañeras que han sacado libros y me dice Diana, no se vende nada y digo no, no se vende nada. O sea, hemos puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo y la pena que me da es que haya gente que no lo compre porque no se haya enterado. Porque yo como digo, si no es tu momento porque no puedes, déjalo pasar que seguro que habrá otro momento pero si no, échale un vistazo, ¿no? Entonces ahora cuando acabemos el directo el que pueda, que le eche un vistacillo, se vaya a la página de Elena o desde la mía y que lo vea. El número 69 es el de Elena. Y el suyo el 70 y algo será, ¿no? Bueno, por ahí, estará entre el 60 y el 70 que yo creo que están los de maternidad y educación. Sí, están juntos los de familia y maternidad. El mío sí que es de adolescencia que no hay otro más que ese y como yo digo, hay mucha gente que le pilla, estaba mirando por aquí por si lo veía, hay mucha gente que le pilla de largo pero como digo yo, llegar vas a llegar. Así que tú verás. Es que seguro que hay ebooks que ahora no te interesan pero más adelante te interesan, ¿no? Entonces es como, bueno, yo digo, no compréis a los locos, de verdad os lo digo, ¿eh? Pero echarle un vistazo a los ebooks que hay y si hay al menos tres que te interesen ya está amortizado. Si no hay tres ebooks que te interesen pues olvídate del tema y ya está y no pasa nada. Si la temática no es la tuya ya está. Exacto. O sea que hay muchas mamás que me han dicho yo no tengo hijos de adolescente pero todo lo que cuentas a mí me está pasando. Bueno, pues nada, vas preparando el camino que también está bien, o sea, eso nunca está de más. Así que, bueno, pues muchas gracias Elena. Gracias a ti. Estamos en contacto y muchas gracias a todos los que habéis estado Un mil besos, que tengáis buen día a todos. Chao, adiós. Un mil besos,